Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo la solución de análisis Azulenglet que es el día de hoy, al fin tienen Azulenglet especial a la gente que lo está esperando Y pues vamos a comenzar con esta Análisis, 4 de pie débil, le subieron El pie débil, elevado en defensa, lo cuesta Muy bien, medio en ataque, zurdo Tiene Muy buen ritmo la verdad para ser central No llega al 99 pero Pocos centrales tienen 99 así que Es buen ritmo Pase, salida de balón muy buena, pase corto O sea muy bueno y pase largo también Regate bastante bien, no es el regate Es como el desmilita o algo así pero es un regate muy Bueno en general, defensa Brutal, físico muy bueno Su principal virtud posiblemente es que tenga Mucha fuerza y mucha agresividad Yo le pondría sombra a esta carta para subirle más el ritmo A que quede 99 y el regate La defensa prácticamente 99 también Es una cartaza Vale 450 mil monedas Y me parece que Está bien por el precio porque vale más barato que David Luiz Aunque David Luiz obviamente puede que sea un chetado Pero me parece que esta carta también es una chetada este año Si buscas centrales franceses Una opción transferible sería un Pamecano Que tiene ritmo similar Aunque un poco más desbalanceado Está más balanceado como vemos el ritmo del Englet Es 91-87 Y este es 82-94 Está más balanceado el del Englet Pero de igual forma Es buena carta, tiene buen pase también Regate también está un poquito similar Y buena defensa Igual forma yo me quedaría Por mucho con el Englet Me parece una carta que tiene mejores stats Y que va a ser mejor in-game En la Santander tenemos a Diego Carlos También ritmo 90 Este sí ritmo es bastante similar al del Englet El pase, le falta pase largo Pero sí es un muy buen pase corto Y para salir con el balón jugado Tiene 4 de Piedeville también Muy buen regate Aunque también le falta más balance Que de hecho que al Englet Pero tiene más agilidad Ahí se puede compensar un poco Defensa bastante buena Muy buena fuerza y agresividad Igual que el Englet Es una muy buena carta esta Yo sigo prefiriendo al Englet Porque siento que Tiene algo este el Englet Tiene algo muy similar Como tipo de centrales Van Dyche David Luiz Ramos Varane Que Son muy molestos Así O sea, tú puedes equivocarte tantas veces Y lo hacen también Luego de Light Que esta opción sí es muy bestia Hace un tiempo Tal vez diría que Este central es mejor que el Englet Porque físicamente Y en cuanto a contundencia Me parece una carta brutal Espectacular Y en cuanto salía de juego Pero ya por el ritmo Se queda un poco flojo Así que me quedaría con el Englet Pero de igual forma Me parece que esta es muy buena opción Gente Esta es la que veo más cercana A competir con el Englet Y si Por si se van a preguntar Varane Toth Si tú no yo Varane Toth Ramos Toth O algo así Yo me quedaría con esas cartas Y pues bueno Vamos a ver la solución Bueno Ya venimos aquí con la solución Son 5 plantillas Realmente son 4 Una de las plantillas Está de relleno Vamos a decir Que esta carta Vale 450.000 en Xbox Y 460.000 en Play Vamos con la primera plantilla Esta plantilla Vale 45.000 En ambas consolas Es una plantilla Bastante sencilla De hacer Valoración 82 Pacheco en portería 2.800 en Xbox 2.900 en Play Vender en banda derecha 1.600 en ambas consolas Luego el otro Vender en la central 2.600 en Xbox 2.200 en Play Gabriel Paulista Es el otro central 6.500 en Xbox 7.000 en Play Sergi Gómez 2.400 en Xbox 4.300 en Play Denel Lani 4.000 en Xbox 3.900 en Play Héctor Herrera 3.700 en Xbox 3.600 en Play Arthur 9.900 en ambas consolas Lucas Vásquez 2.400 en Xbox 2.000 en Play William José 4.400 en Xbox 3.800 en Play Y hoy alzado 4.400 en Xbox 3.800 en Play Con eso Tenemos la primera En plantilla Y vamos a la siguiente Que la siguiente Pide valoración 84 Y es un poco más carita Esta vale 87.000 en Xbox 103.000 en Play Esta plantilla Aquí pueden poner Cualquier 1.800 83 que ustedes tengan Y aquí cualquier 82 italiano Sirve De la serie A ¿Qué más se puede cambiar? Aquí pueden poner Álvaro Morata En vez de Diego Costa Y aquí cualquier MSM 85 de La Liga Santander Vamos a comenzar 3.800 en Play Odergaard 3.500 en Xbox 4.000 en Play Lemar 23.000 en Xbox 33.750 en Play Diego Costa 5.500 en Xbox Y 5.400 en Play Vamos ahora A la siguiente plantilla Que sería La de la Liga Santander Esta plantilla Es un poco más carga Que las pasadas Vale 160.000 en Xbox Y 170.000 en Play Lateral derecho Podríamos poner Cualquier 1.800 83 que ustedes tengan Y en los delanteros Cualquier Español DM83 funciona Vamos a La portería Con casillas 6.900 en Xbox 5.900 en Play Falcao 7.000 en Xbox 8.500 en Play Danilo Pereira 5.200 en Xbox 5.500 en Play Javi Martínez 9.000 en Xbox 9.500 en Play Tolizo 11.750 en Xbox 12.000 en Play Luis Alberto 27.500 en Xbox 25.000 en Play Gerard Moreno 21.750 en Xbox 21.000 en Play Tomás Lemar 23.000 en Xbox 33.750 en Play Muniain 38.000 en ambas consolas Este Borja Iglesias 5.500 en Xbox 5.200 en Play Y Álvaro Morata 5.500 en ambas consolas Y vamos a pasar A la última plantilla Este CBC Que es la La de valoración 86 también Esta vale 152.000 en ambas consolas Aquí pueden poner Cualquier 2.800 en el Que uno de los dos Esté en su posición Y el otro Que los dos Estén en amarillito Pues no sé si me explico Y tengan un link amarillo Y aquí cualquier 1.800 en el Y aquí cualquier Y aquí cualquier 1.800 en el Y aquí cualquier 1.800 en el Estén en las consolas Scrinear 24.000 en Xbox 18.500 en Play Este Sommer 8.000 en Xbox 8.500 en Play Akanji 9.000 en ambas consolas Hardeki 4.700 en Xbox 5.400 en Play Delany 4.000 en Xbox Y 4.000 en Play También Tolizo 11.750 en Xbox 12.000 en Play Lozano 20.000 en ambas consolas Müller 25.000 en Xbox 27.000 en Play Este Guerrero 17.250 en Xbox 21.750 en Play Y Boyland 11.500 en Xbox Y 10.500 en Play Y con esto Completamos el SBS gente Así que dejen su like Comenten y suscríbanse Para estos nuevos videos Gente no olviden De suscribirse en mi Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Como BizGar Que también está en mi descripción Y hasta